Bueno, buenos días para todos, para Andrés, Daniel, Eric David, Jorge Esteban, José Luis, Juan Camilo, Julián Camilo, Rubén, Willy, Huizo. Nos falta todavía gente, aunque ya muy pocos, pero creo que sí es bueno ir empezando la sesión para que nos rindan. Ayer tuve la oportunidad de compartir con ustedes en el grupo, ya digamos, lo que va de la planilla de notas. Allí se observa todo lo relacionado con lo que podemos denominar como la producción de ustedes. Y hace algunos instantes hice ya la actualización con base en lo que me compartió Daniel. Yo hablaba de Daniel porque, pues, normalmente Daniel siempre ha anotado bien como los puntos claves, aunque en esta ocasión los envió Jorge, pero eso está muy bien. Yo tenía presente que habíamos hecho algunos ajustes y en su momento les había dicho que cuando ya llegaba el momento la necesidad, pues, requería que ustedes me recordaran muy bien lo que habíamos dicho, creo que fue en la segunda sesión. Bueno, entonces, ya con los ajustes que imagino que seguramente ustedes lo hicieron ya en el archivo respectivo, ahí ya tenemos nosotros cuál es el estado actual, ¿cierto? Como les indicaba, pronto, en algunas casillas que ustedes ven allí el color verde con el número 00, es básicamente, pues, porque el archivo no llegó, no está, digamos, la entrega allí registrada, entonces, pues, es lo que es lo que va allí. En la casilla 13 o en la N13, pues, hay que esperar finalmente, pues, cómo queda el dictamen allí del segundo avance, considerando que a ustedes se les dé la opción de mejorarlo, de reformularlo, pues, para que no se vieran, obviamente, pues, como tan críticos en ese sentido. Y ya nos falta, pues, obviamente, saber cómo va a quedar la casilla 14, que es la que corresponde, pues, a la entrega ya definitiva, cuando ya se estime hacer la revisión y todo este asunto que está, pues, muy cercana, ¿no? Falta es cómo definir las fechas bien, con claridad. Entonces, ¿cuál es el resultado que nos arroja eso? Pues, que en este caso hay un compañero que ya, pues, puede seguramente estar mucho más tranquilo, que es el caso de Jorge Esteban Agudo del Hurtado, y, pues, ha hecho un trabajo importante, no quiere ser que los de los demás no lo sean, pero, digamos, pues, es algo que ya le da más tranquilidad. Yo diría que hoy ya es uno de los que no va a figurar para hacerme trabajar más en relación a estar calificando más cuestionarios. Ya tendría que dedicarse a la... ...este, digamos, allí todavía tambaleando, uno nunca sabe, ¿no? Entonces, por este lado ya puede estar más tranquilo. Igual, algunos compañeros yo diría que seguramente también, ¿cierto? Entonces, el asunto es el siguiente. En la segunda evaluación, que tuvimos la oportunidad de hacer la semana anterior, muchos empezaron haciendo, digamos, pues, como un buen planteamiento, pero, ¿sabe qué? Se observó en varios casos, están fallando mucho en la multiplicación y en las operaciones. Digamos que en la gran mayoría, cuando se solicita el diseño de, desde el punto de vista electrónico, pues, del sistema allí, del filtro que se tenía, pues, los valores estuvieron bien. Hubo unos casos donde no daban ni siquiera los 20 kHz. Entonces, si ya electrónicamente la planta no está en condiciones de responder a las demandas, entonces, eso significa que en ese orden de ideas, pues, ya de alguna u otra manera, lo que se presenta allí es que no va a trabajar, ¿cierto? Sin embargo, pues, sí, allí conseguiré, pues, parte del procedimiento y demás, pero sé que prestar mucha atención en eso, porque no están, o sea, yo no entiendo por qué, pues, me anotan resultados que no son. Yo hice las operaciones en todos los casos y, como les digo, hubo casos donde sí daba y hubo otros casos donde lo que me escriban allí no correspondía con el resultado de la multiplicación. No era necesario que le gastaran tiempo a volverme a escribir el modelo, porque yo les estaba escribiendo eso. Creo que ahí perdieron un tiempo valioso, porque yo ya sabía muy bien que ustedes lo tenían. Por eso siempre, durante el desarrollo de la evaluación, yo les decía, ya ustedes lo tienen, solamente era tomarlo y ya. Ahí en ninguna parte decía, modelo, existe. No, solamente era tomarlo, pues, yo sé que de pronto alguien podrá decirnos de mejor incluido, porque uno nunca sabe de dónde y cómo llegamos allí, pero en ese caso, por eso es que yo decía con cierta reiteración y hacía énfasis mucho en ese sentido de que ya ustedes lo tenían. Por lo menos que fue positivo, que, pues, al menos, seguramente si alguno no lo tenía, pues, al menos se lo compartieron bien, porque, pues, era evidente que cuando hemos tenido nosotros las clases, en algunos casos, pues, no todos respondían bien o bueno. Bueno, finalmente solamente me respondían dos o tres marchas. Pero el asunto es que allí, como les digo, no era necesario volver a hacer, pues, todo ese análisis, todo ese desarrollo, pues, porque eso toma tiempo. O sea, me parece que ahí sí gastaron tiempo valioso en esa parte. Entonces, aquí los ciudadanos están abriendo nuevamente el cuestionario que ya les voy a presentar. Ustedes están viendo allá lo referente al... a lo que tiene que ver con la parte de... de la plantilla que ya les dejé presentar y vamos al cuestionario. Este era el cuestionario. Ustedes la pregunta dice claramente lo siguiente. ¿Encuentro los valores de RA, R, B, C, A, C, B, R1 y R2 de tal manera que tenga un sistema activo con una frecuencia de 20K, respetando los criterios de diseño para tal efecto? ¿Cierto? Entonces era ya recordar, pues, cómo es que eso trabaja allí. Y era solamente decir, RA, que va a ser igual a R, B, va a ser tal. O sea, que va a ser igual a C, B, va a ser tal. Y de acuerdo a los criterios de diseño, R1 y R2, tienen que ser tal. Yo creo que hubo dos casos donde no se tuvo en cuenta los criterios de diseño. Entonces también en el sistema me iba a trabajar como correspondía. Con los valores del punto anterior, presenta el valor del coeficiente de amortiguamiento del sistema y el valor del tiempo de establecimiento para el criterio del 1%. Entonces ya allí, era solamente tomar eso que ya ustedes tenían, esa función de transferencias en modelos que ya se conocen, y ya reemplazarlo. Entonces mire que eso se hacía de máximo en un tiempo de 10 minutos. Y es que 10 minutos era mucho. O sea, yo diría que en unos 7 minutos ya rápido, ya se tenía un 30% allá acumulado. O sea, ya se tenía un 1.5. Porque esos dos puntos, pues no tenía por qué representar mayor complicación, solamente era reemplazar. Y ya, muy bien trabajado cuando a partir de tener la función de transferencia, entonces buscar que el coeficiente de la ecuación característica, donde aparece el S al cuadrado, sea 1. Eso siempre hay que hacerlo. Y esa parte que les hubo bien en la mayoría de casos. Entonces imagínense que ya teniendo esas dos primeras, viene la tercera que dice, considero una entrada de escalón de magnitud 3, e indique el valor que tiene la salida cuando se somete el sistema a la entrada de escalón. Y a pesar de que eso tuvo que haber quedado claro desde la primera evaluación, todavía hay gente que no lo ha entendido. Porque algunos insisten en buscarme una respuesta en función del tiempo que aquí nunca se ha solicitado. Solamente se pidió. Indique el valor, o sea, la magnitud, ¿cierto? Que tiene la salida. O sea, si es 1, si es 2, si es 3, el valor que sea. Entonces no me están haciendo una buena lectura, no están haciendo una buena interpretación de lo que se está preguntando. Porque si yo les digo, muestra la respuesta en el dominio del tiempo, ante una entrada de escalón de magnitud 3. Entonces yo digo, ah, listo. Me toca hacer todo el proceso de transformada inversa. Y ahí sí. Pero ahí yo no estoy pidiendo nada de eso. Solamente se estaba pidiendo utilizar el teorema de valor final. Lo que pasa es que, pues obvio, pues no le puedo decir por medio del teorema de valor final, porque pues ellos ya lo tienen que conocer. Entonces precisamente estoy evaluando qué tan claros conceptualmente están para saber cuál es una herramienta que ya se conoce, que se debe utilizar en cada aspecto. Entonces, fíjense chicos que eso estaba tan bien formulado a favor de ustedes, que ya en las primeras 3 preguntas, ya uno gana un 2. Ya se ganó un 2. ¿Sí? O sea, ya tengo que luchar las últimas 2 con el propósito entonces de ya mirar qué es lo que yo debo hacer ahí. Que esas dos eran las más pesadas, 30 y 30 cada una. Le di 30, 30, pues porque uno buscaba pues ahí a ver, bueno, cómo es el telemanes ahí, cómo es el vamos. El 30% siguiente en el punto número 4 dice diseñe el sistema de control más adecuado si se desea que el tiempo de establecimiento del sistema corresponda al 50% del encontrado en el punto número 2. Justifique el motivo por el cual propone esta acción de control y no olvide presentar el valor de los parámetros con la claridad que se necesita. Entonces, hay un problema en algunos casos, de pronto no todos, pero sí un buen número, porque ustedes saben muy bien que el factor de amortiguamiento tiene dentro del rango de valores que uno debe establecer, tiene un valor ideal. Entonces, en algunos casos daba que el factor de amortiguamiento podía ser alrededor de 0.7, o sea, ¿se acuerdan lo que algunos calcularon? Y el asunto es que cuando se dice que corresponde, dice el tiempo de establecimiento el sistema corresponde al 50% del encontrado, pero ahí nunca se está diciendo que también sea el factor de amortiguamiento. Obviamente que en el factor de amortiguamiento pues uno va a la libertad de ver finalmente qué van a hacer, pero el 50% únicamente recaía sobre el tiempo de establecimiento, no sobre ningún otro parámetro, nada más. Entonces, hubo casos donde tenían un buen factor de amortiguamiento y en el punto número 4 lo que hicieron faltear. porque cuando ustedes ya saben que lo vimos en la gráfica, lo vimos en la respuesta al analizar ese aspecto, un sistema de estos de orden 2 llega a tener un factor de amortiguamiento por debajo de 0.7, o sea, 0.6, 0.3. Eso es un sistema que da una respuesta transitoria horrible. O sea, la respuesta transitoria es una respuesta transitoria que pasado un tiempo sí se puede estabilizar, pero la respuesta transitoria es horrible. Recuerden eso. Eso nos da como unas curvas ahí como, a ver, salen más o menos, si yo me atrevo aquí pues como a diagramar algo, sería más o menos como pensar en esto. Viene aquí, entonces viene, 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 hasta que por allá, después que se va a estabilizar. Y eso que ahí la hice mejor. ¿Sí? Entonces ese factor de amortiguamiento no se puede olvidar que tiene un valor, digamos, ideal. 0.7. Si yo ya tengo un factor de 0.7, ¿para qué lo voy a alterar? ¿Para qué lo voy a a dejar en otro valor que sea más crítico? Recuerden que el factor de amortiguamiento es primordial. ¿Por qué? Finalmente, lo que ya nos da a nosotros la posibilidad de ir teniendo una respuesta pues que se ajuste dentro de los parámetros pues que uno desea. Entonces, eso, obviamente, pues yo mire todos los detalles. Entonces, pues, eso a alguno le sumó, a otro le restó. sí, pues, de que a pesar de que se tenga una función de transferencia, muchos no supieron cómo hacer el punto número tres, ¿cierto? Porque igualmente no quiero les plantear. Entonces, digamos que ya allí, pues, ya uno tiene más o menos el resultado pues que les compartí en la planilla desde ayer y eso pues seguramente ya ustedes ya lo podrán ir como entendiendo. En esta ocasión, pues, considerando el factor tiempo porque se supone que todo se nos aclara y define en esta semana, pues, para tener estas notas, para conocer, digamos, si ya cómo fue el resultado de los talleres hasta las ocho de ellos no había tenido la oportunidad de calificar todos los talleres y en algunos de ustedes había, o de pronto en todos, pero pues algunos sí lo habían manifestado, estaba la inquietud de que si sus trabajos habían llegado o no. Entonces, pues, me centré en sacar todas estas notas lo más rápido y lo más claro posible. Entonces, en esta ocasión no tengo así, digamos, como se presenta, pues, para el primero una vez que se alcanza a hacer su solución y compartirla. No está el caso así, ¿cierto? Pero, pues, por eso les estoy explicando, pues, el desarrollo del cuestionario propiamente. Entonces, ¿qué tenemos allí para ir teniendo claridad? Tenemos a José Julián Botina Giraldo, entonces, son cinco preguntas, tenemos así lo siguiente. Dentro del desarrollo del compañero está 20, 10, 10, 20, 0. Eso da 60%, una nota de 3. Juan David Sánchez Collazos, entonces, está 20, 10, 0, 30, 10, 70%, una nota de 3.5. Jorge Esteban Agudel Hurtado, 20, 5, 0, 20, 30, 75%, una nota de 3.8. José Luis Ortiz Álvarez, 20, 20, 10, 0, 10, 0, 40%, una nota de 2. Juan Camilo Vélez Solarte, tenemos 20, 5, 5, 20, 0, 50%, una nota de 2.5. Willy John Philly, Rebelo Arroyo, está el caso de 10, 5, 0, 0, 0, tenemos allí 15%, entonces, esto nos da 0.8. Julián Camilo López Solarte, está en 20, 5, 0, 10, 0, 35%, una nota de 1.8. Heridadil Benítez Sin Pago, está en 20, 10, 10, 20, 0, 60%, una nota de 3.0. Santiago Nicolás Castro Martínez, 20, 5, 0, 20, 10, 55%, una nota de 2.8. Daniel Felipe Ramírez Restrepo, 5, 10, 5, 10, 10, 40%, una nota de 2. Andrés Steven Rito Azcárate, 5, 5, 0, 0, 0, 10%, nota de 0.5. Tenemos el caso de Diego Fernando Cuchatoro, entonces está 20, 5, 0, 20, 30, 75%, 3.8. Víctor, eh, Víctor Manuel, John Tafajardo, 20, 5, 5, 0, 0, 30%, una nota de 1.5. En el caso de Rubén, Rubén Estiel Alegrías Velasco, aquí lo, bueno, aquí lo anoté con la ponderación del 45%, hay que tener en cuenta que hizo la evaluación en un horario distinto, por solicitud expresa de que tenía una actividad familiar, entonces le correspondió por otro cuestionario. Igual ya podemos mirar más adelante dentro de los puntos allí, cómo fue su rendimiento. Y tengo aquí a Wilson David González Uribe, 5, 5, 5, 10, 0, 25%, dejando pues un resultado 1.3. Entonces, digamos que en términos generales, pues, los puntos pues que puedo, digamos, como resaltar del desarrollo del examen es ese. ¿Qué llamados se puedo hacer? Hay que reitero, o sea, las operaciones matemáticas, o sea, en muchos casos, las operaciones no, no era lo que estaba, lo que estaba allí expuesto, después, numeradores muy mal encontrados, en cantidades totalmente muy distintas, las que cuando uno hacía la operación con sus resultados, quería hacer, entonces, obviamente, lo que ya estaba allí expuesto, pues, no daba garantía de credibilidad alguna. Entonces, eso se que tiene no muy presente. Bueno, entonces, volviendo al tema de la, de la planilla, vamos a volverla a presentar. ¿Qué pregunta? Escucho, escucho. Ya, el profesor Loaiza nos dio las tentativas notas, que va a dialogar con ustedes, del segundo avance. Ajá, sí, yo estoy a la espera de eso, para ya beneficiar, cómo nos va a quedar esa parte. Y en lo que, ¿Por qué en la parte? Sí, en lo personal mío, ahí por ejemplo, aquí la nota de mi grupo, que es Santiago Castro, Juan Camilo Solarte y André Brito, nos quedó en tres nueve la nota tentativa, pues ya lo hará con ustedes. Sí, sí, no, no, yo estoy esperando eso, no se preocupen por ahí de lado, porque ustedes saben que, como esos proyectos son integradores, igual, ya en el caso de los dos grupos, que están solamente conmigo, no he tenido toda la ocasión de revisar el avance, entonces, no sé, no tengo presente si los dos lo enviaron, sí sé que, por lo menos, el grupo donde está el compañero Daniel Felipe, lo envió, porque fue el que me hizo el envío, pero no he tenido toda la oportunidad de chequearlo, porque, pues para ya saber finalmente cómo queda, entonces, no, no, yo, no se preocupen que, por ese lado, pues como eso ya queda, va a quedar para todos, pues, quedamos a coincidir ahí, entonces, ese es un punto donde, pues ya, la que tenemos en la casilla 13, pues va a cambiar, eso, aquí no le cambiaría, pues no le cambiaría que, en definitiva, no haya entregado, pues absolutamente nada, o no haya, pues, aprovechado, pues como ese tiempo que se les dio, demás, bueno, con base en todo eso, la pregunta sería saber, quiénes están interesados, en hacer el opcional, pues de esta mañana, cierto, porque, pues yo diría que hay algunos casos, donde ya dicen, no, eso ya con, nosotros, afinemos bien en el proyecto final, ah, pues finalmente no sé, igual ahí tengo el cuestionario, no lo he subido todavía, a la plataforma, pues por obvias razones, porque quiero conocer, quiénes están interesados, para saber de las 15 personas, cuántos van a hacerlo, y entonces yo, inmediatamente lo subo ahí al grupo, para pues agilizarlo, para que empiecen su desarrollo, mientras ya lo subo, con la plataforma, ya, con el tiempo de entrega, y todas las cosas, pues ya, ya ustedes, pues conocen cómo es el proceso, ¿no? Entonces, listo, aquí ya me está diciendo, Daniel Ramírez, él lo va a hacer, Juan Camilero Vélez, también lo va a realizar, digamos, ¿quién no lo va a hacer? Porque me imagino, que pueden ser pocos, los que digan, no, yo ya, yo ya dejo así, entonces, por ejemplo, Jorge Esteban, la modelo, ¿lo hace o no lo hace? No, profe, yo no lo voy a hacer. No, claro, es que ya era obvio, eso está, no, y felicitaciones, pues, porque ha sido un trabajo, pues, interesante, y de continuidad, y eso ya, ya puede aprovechar el tiempo, para otra cosa, que sea más, más relevante, en este momento. Rubén, muchas gracias. Rubén, Steven Alegrías, ¿lo va a hacer? Yo diría que seguramente sí. Buenos días, profe, sí, señor. Bueno, listo, muy bien. Entonces, hagamos lo siguiente, para que nos rindan. Lo voy a subir ya, a la, allá al grupo, se lo pueden enviar, permítanme, hacemos la lectura, para que nos quede el registro, y entonces, hacerles, pues, como la explicación, como siempre me gusta hacer. Aquí ya lo voy a subir, ya se los voy a presentar. Ustedes pónganle cuidado, pónganle cuidado, por eso. Sí, miren, este es el, el ocional, nos dice, ahí aproveché, de pronto, pues, los viejos, por algunas recuerdas que dice. Dice así, ¿qué es lo viejo? Lo que ven ahí en la tabla. Entonces dice, se tiene un cauchín marca Weller, que entregan los siguientes resultados, a ser caracterizados, con un voltaje de entrada, de 120 voltios, así. Entonces, dice, voltaje de alimentación, 120 voltios AC, tiempo que toma alcanzar la temperatura final, 350 segundos, temperatura alcanzada, 340 grados Celsius. Entonces, dice, teniendo en cuenta que, el LM35, es un sensor de temperatura, con una precisión calibrada, de un grado Celsius, su rango de medición abarca, desde menos 55 grados Celsius, hasta 150 grados Celsius. La salida lineal, y cada grado, centígrado, cada grado Celsius, pues, equivale a 10 milivolts. Por lo tanto, 150 grados Celsius, van a equivaler, a 1500 milivolts. Y menos 55 grados Celsius, será, menos 550 milivolts. Considere el criterio del 1%, ¿cierto? Entonces, dice así, entregue. Función de transferencia del cautín, eso hace referencia, pues, a un caso que ya hemos analizado, entonces, ya usted lo puede entregar allí, de acuerdo a los datos, pues, que les estoy compartiendo. Tabla de caracterización del cautín, para el rango de temperatura, de 0 grados Celsius, hasta 150 grados Celsius, pues, con base en la información que está allí. Eso, lo que buscamos es conocer, entonces, finalmente, cuáles son los rangos de voltaje que se tendrían, en esa escala. Lo otro dice, de acuerdo a la función de transferencia del punto 1, entregue la respuesta que deberá pedir el cautín, si la alimentación llega a ser, de 60 voltios a 100, ¿cierto? Si yo, a la entrada no le doy 120, sino 60. Entonces, cuarto, con el valor obtenido, en el punto 3, indique, ¿cuál es el valor del error en estado estable, que presenta el sistema basado en el cautín? O sea, es revisar si hay error, o si por el control de ustedes, encuentran que no hay error, entonces, el sistema no tiene error. El punto número 5 dice, proponga la acción de control adecuada, para lograr qué. Usted dice, A, en caso de que en el punto 4, el sistema tenga error diferente a 0, se pueda eliminar este error. Mire, que ahí, pues, doy como dos alternativas. Y B, en el caso de que en el punto 4, el sistema no tenga error, lograr que el tiempo de respuesta sea más efectivo. Más efectivo, en este caso, significa más rápido. Entonces, en un caso así, ustedes pueden considerar los criterios, que ustedes vean, que son, pues, suficientes para eso. Lo importante es que sea, pues, bien claro, por qué lado se va a inclinar. Entonces, en la nota dice, en la respuesta del punto número 5, debe manifestar claramente, si se está inclinando por A, o B, por cuál de las dos. No pueden ser, pues, así las dos tajantemente, pero, sí que haya claridad, pues, por qué lado se debe ir. Y, en el punto número 6, dice, realice la implementación del sistema de control completo, entre paréntesis, la bucla típica, presentando claramente los valores de las resistencias, y condensadores utilizados. Por otro lado, indique las referencias de los amplificadores operacionales, que es como, para darle un poquito más formalismo, como pueden, finalmente, estas referencias, entre una y otra, pues, no van a servir para la causa, pues, que se está, digamos, queriendo tener ahí. Agrega su diseño, los elementos que consideren necesarios, explique el motivo de utilizar. Eso es, en caso tal, de que usted diga, no, a esto aparte, pues, del sistema normal, es bueno tener en cuenta algo allí. Entonces, eso lo digo yo, ahí buscando, pues, de que en su respuesta, tenga la mayor claridad, del diseño, pues, que usted consigue, ¿listo? Entonces, esto para hacerlo, pues, durante la sesión, nosotros terminamos, tipo dos y medio, yo creo que, considerando el tiempo dedicado, podemos dejarlo hasta la una, para que ya usted lo suba. Importante, pues, que por favor, en esta ocasión, si se cumple el tiempo, me están entregando eso a destiempo. Siempre digo yo, que en un caso así, es importante subirlo en el, al correo, porque, pues, en el correo, no quiere decir, lo que pasa es que, uno en el correo, pues, el correo tiene un problema, que cuando alguien te manda algo, algo, digamos, a primera hora del día, cuando uno ya lo va a ver, seguramente ya le tocó el uno en el segundo pantallazo, es decir, como siguen llegando más correo, entonces, el primer mensaje se va desplazando, 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 entonces, a veces, por eso es que es bueno, generar los enlaces de entrega, y además, porque todo lo encuentra uno, allí en el mismo lugar, pero entonces, esa es, pues, la forma en que ustedes conocen, entonces, pues, cuando se lo van a presentar, finalmente, pues, yo voy a estar aquí, igual, calificando, o sacando notas, para agilizar ese proceso, y, entonces, pues, ya, quedaré en línea, pues, hasta la hora de la clase, normal, pues, cualquier preguntita, así sencilla, pues, seguramente, diré por ahí, por allá, aunque ustedes han visto, pues, que no, no son muy claros en la respuesta, porque no les puedo dar la respuesta, pues, definitiva, es lo que yo les he expresado, evaluar, pero, listo, entonces, procedo ya, al grupo, permítanme, abro por aquí el grupo, automatización y control, y aquí ya voy a subirles, el cuestionario, profe, una preguntita, dale, en la 2, lo que piden es hacer una tabla, de, de la temperatura en Celsius, desde 0 hasta 50, hasta 150 grados, y darle, los valores, del voltaje, profe, sí, sí, es eso, es para saber, digamos, dentro de, la respuesta que me entrega el cautín, entonces, cómo va a ser, porque, ahí está claro, pues, cómo trabaja el sensor, pero, obvio que, tenemos que tener en cuenta, cómo está trabajando nuestro sistema, entonces, como, el sistema, ustedes, miren que, por lo menos, ahí está, está claro, que el alca, es una temperatura, final, de 340 grados Celsius, usted lo va a modelar, va a llegar a una función de transferencia, ya a partir de eso, pues, ya usted puede caracterizar, su sistema, como si sea, no, esto, sucede que, si, entra tanto voltaje, dentro de la, cierto, la, la temperatura, tanto, entonces, buscando, entre la escala de 0 a 150, que lo que va a ocurrir, cuáles son los valores de voltaje. Cuando nosotros, hagamos la tabla, o sea, podemos hacer de 10 en 10, 0, 10, 20, Sí, 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 claro, sí, no, no, la idea es que sea así, para que no se, no le sacan tantos datos, pero sí, 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 ahí saldrían de 10 en 10, unos 15 y 16 datos, nada más, rápido, pronto, antes de 10 en 10, es mejor hacerlo, sí, sí, está bien, de 10 en 10, no hay ningún problema, lo puede hacer de 10 en 10, sí, porque hacerlo de 10 en 10, no se está complicado, de 10 en 10, no se está difícil, y de 20 en 20 ya es mucho, ¿cierto? Sí, ya es mucho, pues, ya usted mira ahí, de acuerdo a su tiempo, lo importante es que uno le quede claro, al sistema, cómo le va a trabajar, y que corresponde a la función, eso es, eso fue, bueno, bueno, ustedes ya pueden empezar, ahí ya se lo subí al grupo, entonces en este momento me pongo en la tarea de, de subirlo, pues, ahí en la plataforma, para generar el link de entrega y demás, como siempre lo hemos hecho, así que, paramos el proceso de grabación, hola, buenos días, ¿cómo estás? Profe, y lo que digamos, no vamos a hacerlo por equivo, oye, motivo, nos salimos de la clase, ¿cómo hacemos? Ah, bueno, ¿por qué no nos tomamos la imagen del día ya de una vez, para que quedemos, ojalá todos, y entonces los que vayan a, eso lo quería proponer, eso lo quería proponer, los que vayan a trabajar en otra cosa, pues, para, por factores tiempo, entonces, ya están registrados, hagámosle, hagámosle rápidamente. Bien, eso, hagámosle rápido. Claro, claro, claro. Pero mira que mi cámara está mala, hijo, cada paso. Ahí sale el, como el error, sí, ahí se ve una imagen de. Sí, eso está todo malo, y de ayer, tuve el problema también en un examen. ¿Te ha caído o qué? No sé, el proyecto funciona normal, siempre ha funcionado, y ayer que lo lative, hijo, todo malo, y era para, para un parcial, y necesitaba aprentar la cámara, porque es del celular. Claro, sí, no me imagino. Veremos que hay un compañero Huawei que está cargando allí, entonces, ahora sí. bueno, entonces, entonces, ahí van entrando más, vamos a capturar aquí a ver cómo es la cosa. Ahí Jorge me comentó lo del llanto, disculpa, profe, lo del llanto de la vez que me quedó el micrófono activado. Sí, no, tranquilo, yo entendí que era eso. Ahí quedó registrado. 2020, 09, 29, entonces, tenemos aquí, automatización, y control. Listo. Entonces, ya por ese lado, hicimos el registro. Muy bien. Profe, esa era la pregunta, profe, es que ese archivo auto es siempre pesadito. ¿Cuánto pesa? Pues la otra es, el profesor, quizá no nos hubo que abrir un enlace, si o no, para subir esas figuras de 3D. Quizá no, quizá no. Quizá no nos hubo que subir enlaces, yo no me acuerdo en dónde, profe. ¿Pero no recuerdan cuánto pesa más o menos? No, profe, la verdad, en serio, que son más de 50 megas. Ya te muntico, ya leí. No. Porque podemos. Uy, claro. Solamente la banda pesa 25 megas, imagínate. Es que, como es que nosotros, por ejemplo, para enviar todo el modelo en 3D, nosotros tenemos que enviarle a usted, parte por parte, ¿entiende? Y hay otro archivo que va a llamar ensamblaje, o sea, donde está ya toda la máquina ensamblada. Entonces, eso hace que el archivo sea un poquito pesado. Porque, pues yo voy a generar la entrega ahí dentro del campus. Ahí yo la puedo dejar abierta para que se incluyan los archivos que se requieren. Y en los formatos, pues, que se requieren. Incluso les iba a decir que puede hacer en, o sea, pueden comprimirlo en un punto raro. Si es para que sea un solo archivo, pues uno acá ya lo descargue, lo descomprime. Pero eso sí, pues que ahí usted explique en este archivo de tal cosa, este archivo de tal otra, y así pues sucesivamente. Entonces yo preguntaba si era más de 50 megas, porque creo que él nos permite en principio subirlo con un límite de 50 megas. Entonces si se requiere más de ahí, ya tendría que generar aparte de eso, el otro link pues para que me llegue por una cuenta de Google, de Gmail. puede ser. Entonces yo voy a generar las dos. ¿Como un drive? ¿O era como un drive? Sí, para que me llegue allí. Ahora, la otra es que en un caso tal, ustedes pueden, si está muy complejo el tema, mandarme el link de descarga del drive. Entonces yo lo descargo y ya pues esa otra forma también. Y usted tiene el programa Autodesk que por ejemplo puede abrir todas las versiones, por ejemplo hay unas que son 2017, otras 2019. No, de hecho tengo que pedir un favor a un compañero que me facilite para poder ver esos archivos llegado al caso. ¿Qué sí se puede hacer? Ustedes van a compartir el archivo normal, pero también ustedes me pueden como para agilizar un poquito, compartirme allí la imagen, o sea, toman una captura de la imagen de la pantalla, que ustedes me dicen en un documento aparte, me dicen, profesor, esta es la que usted va a ver cuando lo abra pues en el Autodesk normal, y esta corresponde a tal, es del archivo, es de con nombre tal, y entre eso ya me da claridad, mientras yo ya los logro ver pues en el original, digamoslo así. Podemos, para que me colaboren con esa parte. Ah, listo, bueno, eso es, listo, perfecto. Todavía no está definido, el día, el horario, porque tenemos que ponernos de acuerdo a los profes, yo les decía, yo por lo menos en mi caso particular, el único día que tengo viable es el viernes, y probablemente unas horas de la mañana del sábado, pero, pues la idea es que sea en este tiempo, entonces eso yo creo que no, hay que definirlo con los profesores en el transcurso de la semana, ahí yo lo que digo es que tienen que estar ustedes atentos, cuando ya se les dé la señal de cómo va a ser, porque es que hay un problema, y es que todos estamos manejando diferentes tiempos, en mi caso particular, que es lo que más me complica, que como yo ya, todo desde el primero de septiembre, estoy yendo a mi lugar de trabajo común y corriente, yo allá no puedo conectarme para estos ministerios, si estuviera en casa sería muy distinto, entonces esa es la limitación que yo tengo, entonces no, tienen que estar ahí atentos a ver finalmente qué fecha se estima, porque me parece entender que el único, somos poquitos los que tenemos esa restricción, soy uno de ellos, tal vez hay otro profesor, el que trabaja con Celsia igual, el profesor que me escapa el nombre en este momento, creo que el profesor Fernando si tiene disponibilidad, lo mismo que el profesor Loaiza, no conozco bien el caso. El profesor Cristóbal, el profesor Cristóbal es el profesor Cristóbal, Cristóbal es el ingeniero, sí, Cristóbal tiene pues también sus restricciones, aunque él a veces creo que se puede conectar desde el trabajo, y no sé el caso del profesor Julián, cómo está en sus tiempos, entonces eso es lo que hay que ajustar, entonces ya con base en eso, ya les dará a ustedes las indicaciones, pero por lo pronto, si tienen y vayan preparando pues la presentación, recuerden que la presentación tiene que ser muy concisa, el detalle, que en el tiempo que se desee logre después todo el trabajo, por lo menos los que sustentan para cada asignatura, mostrar muy bien lo que se hizo para cada asignatura, la parte de control que se vea claramente, la parte de hidráulica y neumática que se vea claramente, de todos esos aspectos porque, pues cada profesor va a querer ver allí su asignatura bien representada, entonces eso para que lo tengan muy presente. Profe, una pregunta, y el día de la sustentación, si por ejemplo, alguno de los integrantes está trabajando, pues porque pues no cuenta así con el 100% del tiempo disponible, entonces uno de los integrantes podría sustentar el trabajo? Sí, pues eso, pues siempre lo ideal va a ser que estén todos, eso no, eso pues es normal, pero ahí sí, si hay una situación así crítica, pues yo creo que es importante que la manifiesten con antelación, diciendo pues la persona, para que todos sepamos, y mirar a ver finalmente qué decisión se toma en ese caso, porque, porque pues sí, allí yo, a ver, uno sabe cómo va la empresa, y eso, pues no les digo que yo por lo menos no puedo, desde mi lugar de trabajo conectarme para eso, porque estoy en función de lo que estoy haciendo en ese momento allí internamente, entonces esa es una situación, pues que si tienen que exponerla en caso tal, para que eso no nos genere pues ningún traumatismo, y llegado el caso, si se tome una decisión de decir, vea, en ese momento, el compañero tal, está en tal lugar trabajando, entonces, ¿qué hacemos profesores? Pero sí, hay que manifestarlo, para tomar la decisión, porque pues yo, de mi parte yo podría decir, no, pues que exponga el resto, pero yo no sé que otros profesores cómo lo vean, ¿ya? Entonces, generalmente eso se toma pues en consenso, con que todos estén de acuerdo. Yo diría pues, en mi caso, en mi calidad ya como personal, pues, pues hay un, ustedes saben cómo van las empresas, pues yo siempre hago énfasis en eso, entonces, pues que expongan los compañeros, pero hay que esperar a ver. Ah, bueno, listo, profe, ojalá podamos estar todos desde ahí. ojalá, ojalá. Una preguntita. Escucho. Es referente al opcional, ese es, ese modelado es de primer orden. Es lo que usted me va a decir. Para darle una, una luz, sí, sí, tiene que ser de primero, pero ya no más, ya no voy a responder más. Eso es pregracial. Bueno, muy bien. ¿Qué dijo el otro compañero? Que sea de primer orden. Listo, chicos. Sí, sí, es lo que voy a hacer en este momento, para que la entrega sea allí, hacia por ahí, como se ha hecho con las demás. Ah, listo, profesor. Ok. Y, y digamos, si presentamos a todos los profesores, eh, el punto de vista de un profesor puede sumar un puntico, ¿no? ¿O cómo vería ahí? Sí, pues de todas maneras, pues a mí sí se me ha respetado, que en este caso, en la asignatura, pues yo soy quien me ha puesto a usted la nota, porque finalmente no ha sido, pero sí, el punto de vista puede ayudar, no tengo problema con eso. Ah, bueno, provee, provee, entonces lo veo. Listo, perfecto, feliz mañana. Gracias. ¿Escucho? Profe, ahí en el segundo punto, ¿qué quiere decir? Cuando dice tabla de caracterización, ¿cómo así no entiende esa parte? Lo que pasa es que la función de transferencia, ¿le da a usted la posibilidad de, de conocer para el rango, pues de, de temperatura que está ya expuesto, cuál es, digamos, el valor del voltaje que se va a presentar? Entonces, conocer la respuesta a parte de su función. Eso se le llama normalmente, pues una caracterización. Es como cuando, por ejemplo, usted ha visto que en las funciones de transferencia que hemos, pues estudiado, siempre hemos puesto una entrada, y antes esa entrada había una salida. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Usted tiene su función de transferencia, entonces, esa función de transferencia es el fruto de haber considerado los valores que se le entregan en la tabla para alcanzar, pues la, pues la respuesta de la dinámica del sistema. Entonces, ¿qué va a pasar? Que a partir de ahí, pues la idea es saber cuáles son los valores de voltaje que van a estar ahí relacionados con un rango de temperatura, pues que les digo allí, entre cero hasta, hasta cuánto fue que puse allí, hasta 150 grados. ¿Sí? Es eso. Pero todo tenía parte de la función de transferencia. Ah, listo, pues muchas gracias. Muy bien. Escucho. Ahí fue donde usted dijo que podíamos utilizar un rango de 10 en 10. Esa fue la pregunta que hizo el compañero Camila ahora, sí. Ah, bueno, señor. Ahí fue. Listo. Todo lo que sea producto de la elaboración del trabajo de ustedes, pues deben, debe quedar incluido allí. Como usted igual está en la parte de la programación, pues de manera digital, pues de lo mejor hay que compartirle todo lo demás. ¿Sí? Ah, listo, pero sí, porque ya tengo toda la parte de la ruina, entonces voy a pasar a hacer el archivo Word. ¿Eso lo puede enviar ahora, profesor, o lo envío el miércoles como entrega final? Voy a, espera que yo genere los enlaces. No he podido generar todas las deslizadas porque estoy dando de respuesta a un correo que me llegó el trabajo, pero una vez termine, entonces yo genero los enlaces y ya desde esta tarde, pues por decirlo así, ya pueden subir esta información si lo desean. Ah, listo, profesor. Y no lo olvido, lo del parcial 1, profe. Sí, no, no, no. Escucho. Profe, para el punto 3, el único valor que cambia es el de, el que dice ahí del voltaje de alimentación, ¿cierto? De resto trabajamos con los otros valores. Yo les estoy diciendo cuál es el valor que quiero que se conozca, o sea, ese es el valor de entrada, ¿sí? Pero ahí no está, se está diciendo que la función de transferencia esté cambiando. Ustedes tienen que hacer una buena interpretación del tema porque pues ya eso es, digamos, lo que ustedes tienen que mostrar allí. ¿Listo? Listo, muy bien. Y eso no cambia. Ah, listo. Gracias, profe. Ok. Escucho. ¿Cree que en el punto 3 nosotros trabajamos la función de transferencia del punto 1, ¿cierto? Sí, es que lo que dije ahora, la función de transferencia no la pueden alterar. O sea, el modelo que ustedes alteren no se puede alterar. Lo siguen teniendo en cuenta. Aló, ¿qué fue lo que pasó? ¿Alguien dijo algo cuando no lo alcance a escuchar? Bueno, sigan como van. No, Jorge, mejor es que se despida de usted que ha dejado el micrófono después de la presión abierta. Ah, perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Jorge, qué pena, una preguntita. Escucho. Respecto al proyecto, profe, el link, ¿tú lo subes hoy hasta mañana todo el día para subir el informe? Sí, sí, no, ya lo he hecho, lo voy a generar porque desde hoy lo pueden subir si desean. como se dijo que hasta mañana entonces lo voy a poner hasta la mañana. Listo, pues muchas gracias. Listo, ya lo voy a generar que ya terminé la respuesta al correo que le había dicho. Listo, se proponga la acción de control adecuada para lograr que ese punto, la acción de control, ¿con qué lo hacemos? O sea, ¿qué método utilizamos ahí? No, ustedes pueden utilizar lo que nosotros estudiamos, lo que pasa es que ustedes tienen que determinar cuál es la que, de acuerdo a los datos que han obtenido en los puntos anteriores, se ajusta más. Ustedes saben que uno siempre desea que el sistema tenga un error mínimo, que tenga una respuesta muy rápida o que aquí hay que tener presente que es una variable de temperatura. Entonces, por más rápida que se quiera hacer, ella pues tiene obviamente su dinámica pues particular. Entonces, ahí tienen que proceder con las herramientas que trabajamos en las sesiones. Lo que pasa es que sí tienen que mostrar por dónde se van a inclinar, de acuerdo a los datos que están obteniéndose en los puntos anteriores. Eso es básicamente. Ah, listo, profe. Gracias. Escucho. Todo el parcial se hace en función de la transferencia del cautín. Es que estoy un poquito perdido, un poquito perdido. Sí, pues es que todo es un solo proceso, un solo sistema, no hay más. Es que estoy confundiendo con el dato del sensor que está ahí, pues, puesto. Lo que pase como usted, al final van a, van a implementar el sistema, la búscula típica, pues, para que el sistema funcione. Entonces, por eso es que ahí en la última pregunta dice que si ustedes desean considerar otros elementos, pues, para incluirlos, lo pueden hacer dando la claridad del caso. Es lo que pasa ahí. Ah, listo, pues, muchas gracias. Esto está perfecto. Escucho. Profes, es que sigo ahí en el punto 5. Yo ya definí la acción de control, pues, que voy a utilizar. Pero dentro de esa acción tengo que establecer, o definir dos variables. Entonces, una, pues, sería el tiempo de establecimiento. Obviamente, ese ya lo puedo utilizar de acuerdo al que ya tengo ahí. Pero el sobrepaso máximo, ¿cuál iría ahí? O sea, no entiendo. Bueno, me imagino que son dos parámetros porque lo que vamos a controlar es solamente una variable. usted, lo que pasa es que usted puede encontrar el sobrepaso con las ecuaciones que ya se conoce. Entonces, si usted quiere trabajar sobre el sobrepaso en su propuesta pues de control, para que el sistema responda a ello, pues, allí tienes que buscar básicamente qué valor de factor de amortiguamiento y frecuencia angular no amortiguada te garantiza llegar a ese valor. porque recuerde que los sobrepasos se establecen aparte de los parámetros. ¿Ya? Entonces, ya tiene que, de acuerdo a lo que usted desee, pues, mirar qué valor de estos te ayudan a lograr ese sobrepaso. Y ya con base en eso, ahí sí ya hacer todo el proceso de comparación y demás para que el nuevo sistema responda a ese criterio que tú expresas allí. Es solamente que mire cómo es que uno encuentra el sobrepaso. Nosotros trabajamos dos ecuaciones para encontrar el sobrepaso. Y una de ellas es la que en este caso te sirve más, considerando que estás en la fase pues de diseño. Ah, sí señor, ya, sí, está, es correcto. Ok. ¿Te escucho? No, bueno, el punto 6 para representar el cautín, ¿lo puedo dejar como una caja donde adentro esté la función de transferencia o me toca modelarlo con un amplificador o algo por el estilo? No, como el cautín es un elemento físico te toca así como dijiste al inicio, claro. Ahí puedes ubicar la función de transferencia y demás. o hacer una grafiquita del cautín y todo eso. Ah, listo, profe, gracias. Perfecto. ¿Escucho? Profe, pues primero el compañero Rubén está preguntando, le quiere preguntar algo, entonces pues que pregunte el primero. Gracias, Daniel. Profe, en la quinta solo hay que agregar el tipo, o sea, proponer el tipo de controlador o también hay que decir la función de transferencia del controlador. Claro, tiene que ser completo, no solamente se va a hacer un proporcional y tiene que ser todo completo. Parámetros, el diseño, bueno, todo lo que corresponde al, claro. claro. pero qué método hay que la verdad ha sido enredado con esto. Nosotros solamente tenemos un método para diseñar los parámetros de varios que existen, es el que tienen que realizar. El de pueblo, ¿cierto? El que trabajamos. mi pregunta es, teniendo en cuenta lo que usted dijo al inicio de la sesión, en el tercer punto la respuesta es un valor de la calidad cuando entra a 60 voltios o la expresión en el tiempo. Allí el punto dice, el punto dice, de acuerdo a la función de transferencia del punto uno entregue la respuesta que deberá tener el trotín si la alimentación llega a ser de 60 voltios a seco. Entonces, en ese caso estoy pidiendo el valor de la magnitud. La magnitud. Listo, lo tengo claro, gracias. Producido los parámetros de diseño uno los puede tomar pues como por recomendación o sea, puedo tomar el 10% y el tiempo pues lo puedo tomar digamos de 300 segundos. Tienen que justificar todo lo que hagan con base en el criterio de la estrategia pues que van a implementar. Sí, claro, yo hasta lo simulé y él funciona. Sí, sí, tienen todo te digo, o sea, ustedes dicen yo la he de esto por esto y esto entonces esto me queda así y tal, los parámetros con eso. Listo, pues gracias. Escucho. En el bloque del actuador pues no sabemos qué es. No sabemos cómo hacerlo, lo están haciendo en grupo porque ahora dijo Daniel que Brito iba, perdón, Brito no, que Alegriés iba a hablar y yo dije por dónde y cómo sabía Daniel yo no había visto nada. ¿Cómo con eso? Ah, no, pues yo estoy aquí. Bueno, profe, en el, bueno, sí, el actuador. Para aclarar, es que Rubén había hablado y usted no lo había escuchado, por eso es que dije que había hablado primero. Tranquilos, aquí están un bromeo. Te escucho, Wilson. Aló. Daniel, ¿me escucha? Porque Wilson como que quedó sin audio. Sí, yo sí lo escucho. Ok, sí, ahí sé que se le cayó la conexión. Esperemos que vuelva a ingresar entonces. Gracias, Daniel. ¿Cómo dices? ¿Cuándo le estaba haciendo la pregunta me sacó de la clase o se salió? No, no, no te saqué. Se salió porque vi que incluso empecé a preguntarte y vi que no escuchaba entonces pensé que cuántos años se te cayó. Profe, la pregunta era que sí, yo puedo aclarar, o sea, ¿el cautín y el actuador como planta? Como un todo, sí, de todas maneras, es decir, si lo que pasa es que en el actuador hay que tener presente que ahí es donde va la consideración de la última pregunta, que si ustedes consideran que debe ubicar un elemento, o sea, que haga pues como un aporte para la implementación final, pues se lo pueden hacer porque de pronto tú miras en tu diseño y tú dices, hombre, para que este cautín me alcance a responder a lo que yo busco, sería bueno entonces considerar esto, usted lo ubica ahí, ¿sí? Ah, eso que puede ser su elemento actuador y todo eso. Lo importante es que la implementación responda pues a la boca artística que nosotros estudiamos todo este tiempo. Listo, profe, gracias. Muy bien. Escucho. ¿El punto número 2 se hace con la fusión de transferencia? Todo tiene que ir en torno a la función de transferencia que usted obtiene. ¿Y cómo, cómo le procede en el segundo punto? Ahí sí no puedo decir absolutamente nada. Lo único que les he dicho en cuestión de eso es que hay que tenerla presente porque recuerden que la función de transferencia es la que nos da toda la información de cómo se está comportando el proceso. Entonces, siempre hay una entrada que tiene unas unidades, hay una salida que tiene unas unidades, entonces ya con base en eso ya uno sabe pues cómo, cómo puede interactuar. En la tabla donde les doy la información para llegar a la función de transferencia están todas las unidades claritas allí. Entonces, ya es solamente que tú revises bien, la analices bien, entonces eso ya te puede dar la forma de cómo llegar a la respuesta. Ah, sí, señor, ya me acordé. Muy bien, perfecto. Escucho. En la sexta cuando dice realice la implementación del sistema, nosotros podemos ponerle requerimientos, o sea, lo que es el valor de la resistencia del condensador o algo que se prefiere con implementación. Claro, es que eso es lo que yo les estoy pidiendo. Ustedes incluyan todo el diseño allí que tienen conseguido para todo ese sistema de control de temperatura. Claro. Entonces, si podemos poner... ¿Se pueden poner? Entonces, si podemos poner los valores que queramos ahí. Pues, los valores que queramos tienen que ir en congruencia con lo que vienen ya trabajando de los parámetros del controlador y demás, ¿no? Porque todo nace de ahí. Listo. Listo, gracias. Gracias. Ok. Escucho. Es que, bueno, lo que yo me refería con los valores de la resistencia, eso viene de los parámetros del controlador. ¿Esos parámetros los ponemos nosotros o usted lo... Pues ahí en el... Lo único que yo le estoy dando de valores son los datos del número cautín, cómo se está comportando. Lo demás tienen que hacer ustedes. El diseño del controlador, el controlador que finalmente van a ubicar, todo ya está por cuenta de ustedes. Bueno, listo. Ok. Bueno, chicos, entonces, me despido en este momento. Yo dejé en la plataforma, como les dije al inicio de la sesión, el tiempo límite para que puedan subir el sitio sin problema alguno hasta la una de la tarde de hoy. Entonces, pues ya quedamos atentos vía grupo por Telegram a cualquier situación y desde luego estar pendientes pues de las determinaciones que se toman en el transcurso de las horas en relación a la hora de entrega y demás. Ya dejé todo listo ahí en la plataforma también para subir el reporte del proyecto al final de la asignatura. Entonces, pues como les digo, estamos ahí pendientes de cualquier cosa. Les agradezco mucho la atención del estar. típico en la oficina y no en la oficina que pena, el opcional para cuando lo tendría calificado. ¿Cuál opcional? Este opcional. ¿Para cuánto qué? Lo tendría calificado, profesor. Ah, ya. Es que te entendí otra cosa. Te entendí que el proceso es una cuenta al opcional para cuando lo tendría proyectado. Entonces, pues como fue que pregunté cuál opcional. No, no sé. Pues, el asunto es que desde luego puede ser que primero se tenga la nota del proyecto finalista que el opcional puede pasar porque yo me atrevería a decir que es muy probable que me sienta calificado en este fin de semana porque durante la semana como pues ya les he compartido yo ya estoy en actividad laboral en mi en mi otro lugar entonces es muy complejo. Sin embargo haré todo lo posible para para poder tenerlo lo más pronto porque igual habría que mirar el caso tal el tema pues de habilitación y eso se tendría que hacer la próxima semana. Entonces yo les estaré comunicando. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Listo, en el cuento. Muy bien. Ustedes me desconecto y gracias por la atención.